Presidente, en otro tema, ayer la Suprema Corte de Justicia señaló que la Comisión Federal de Electricidad, bueno, que la ley que se estableció para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener preponderancia por ser una empresa del Estado, o sea, los amparos los ganó y dijo que la Comisión Federal de Electricidad no podía seguir con esa preponderancia. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Pues son dos cosas, ¿no? Una, que con la reforma energética, como ese era el distintivo del gobierno de entonces, como de todos los gobiernos neoliberales, se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad, incluso hasta más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola, por ejemplo, que a la Comisión Federal de Electricidad. Algo que nunca había sucedido, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Se nacionaliza en 1960 la industria eléctrica para garantizar a los mexicanos el derecho a la electrificación. Se avanza por eso, desde el gobierno del presidente López Mateos, en la electrificación de todos los pueblos de México, cosa que no iban a hacer las empresas particulares. Por eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica. Fue una decisión que tomó el presidente López Mateos. Hay hasta una carta que aquí leemos periódicamente de esa decisión histórica. ¿Cómo lo fue la expropiación petrolera en 1938? Entonces, se recupera el petróleo y se recupera la industria eléctrica. Y en el periodo neoliberal se apuesta de nuevo a la privatización, a la entrega del petróleo y a la entrega de la industria eléctrica. Entonces, se hacen esas reformas. Por eso, se afecta a la Comisión Federal de Electricidad. El propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y dejar todo el mercado de la industria eléctrica a particulares. Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10, del 15 por ciento de toda la producción de energía eléctrica en el país. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54 por ciento del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, a las viviendas, en donde se otorgan subsidios. Por eso, no ha aumentado el precio de la energía eléctrica en términos reales. Nada que ver con España, con Estados Unidos, con otros países en donde está privatizada la industria eléctrica. Pero estamos, desde hace tiempo, remando contra corriente. Primero, por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad. Y luego, entonces, le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares, extranjeras, con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada, se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, cuatro ministros y dos a favor y dos en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores empleados de la oligarquía argumenta, recurre a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo de la sala él tiene votos de calidad. Entonces, aunque son dos votos deciden que no hay empate que se anula la ley eléctrica. Así de ese tipo, claro, se va a impugnar pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial que sea el pueblo el que elija a los jueces a los magistrados a los ministros y se va a tener esta oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo no al servicio de un grupo minoritario al servicio de una oligarquía de una minoría rapaz. entonces eso es lo que sucedió ayer nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5 pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética dejarla como la dejó el presidente López Mateos porque si no imagínense cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público entonces qué bien que me preguntas sobre eso hubieron dos cosas ayer esa fue una y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado al abogado de Salinas de Gortac los jueces también diez diario es una tras otra o sea está podrido el poder judicial o para no decirlo tan fuerte está secuestrado por la oligarquía está al servicio de una minoría rapaz no ayudan en nada al pueblo no representan al pueblo de México entonces necesita una reforma sí la fiscalía tiene un plazo igual en este otro asunto pero no este hay que entusiasmarse mucho porque son los mismos acuérdense lo que sucedió cuando se establece que nadie puede ganar más que el presidente está en la constitución en el artículo 7 y ellos están obligados a cumplir a respetar a hacer valer la constitución se amparan o utilizan un instrumento legaloide para violar la constitución y así lo mismo cuando se decide en la Cámara de Diputados que es el poder que aprueba el presupuesto es su facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y deciden que ya no iban a tener en el Poder Judicial 15 mil millones de pesos para sus privilegios de los ministros se amparan y queda sin efecto la decisión de el Poder Legislativo es como un supremo Poder Conservador por eso hay que buscar la reforma a la constitución regresar el espíritu la letra de la constitución que surge de la revolución de 1910 y que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917 que es lo que voy a hacer porque durante todo el periodo neoliberal ya lo hemos visto aquí hasta podríamos este volverlo a explicar todas las reformas a la constitución que hicieron fueron para beneficiar a minorías y para legitimar el saqueo el robo de bienes del pueblo y de la nación no hay nada 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 en los 36 años del periodo neoliberal que hayan hecho en favor del pueblo por eso me dio mucho gusto ayer que este los del PRI y hasta los del PAN fíjense a que nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral ellos reformaron la constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones primero Cedillo y luego Calderón esas reformas a las pensiones significaron de que el trabajador al jubilarse iba a recibir menos del 50% de su salario y ahora que vamos a presentar las iniciativas vamos a cancelar de esas leyes la ley Cedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones una para los trabajadores del seguro social y la otra para los trabajadores del ISTE las vamos a cancelar entonces planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma que bueno lo celebro ahora ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas si fue fue presidente fue precisamente la segunda sala de la suprema con